Un convoy necesitaba nuevos rifles. Fuimos voluntariamente a fuerza. No parecía la misión más glamorosa de Halvo Bay precisamente. Es que no debía hacerlo, Teniente. Ya está. Ah, porque yo soy negro. ¿Dónde estás? Ok. Ah, con este veo, ok. Los controles están cambiados. Listo, vámonos. Espera, estoy viendo cómo cambiar de ahí. Ah, con Y. Ahí, ¿no? No. Con B6P, sí, lo que pasa. No. 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 Fuera lo que fuera, parecía ir derecho hacia nuestro convoy. No. No. Bueno, ¿estás seguro de que se puede pasar? Ahí. No. 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 Pues sí, no. A ver, vamos a ver allá. Échenme una mano. No. ¿Qué? No hay cosas. Vamos, ya, ahora. No. No. No, no. 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 No... Eso dices tú, Teniente. Eso dices tú. Ah, ya se puede correr. Sí, ya. Bueno, que pano. Se van a mandando al rojo. Ay, qué lindo. Ya está. Aquí el y me gaya, salgo por el estilo. Sí, son. ¿Quién va en el aire? ¿Qué me han dado a jugar? Yo primero. No. Ah, bueno. ¡Ay, Dios mío, vado! ¡Ja, ja! ¡Detente, el más! Es todo lo que tienes ¿Y eso que suena informal? Fuimos lo más rápido que pudimos señor, imposible salvar el convoy En la dificultad de ir, si ¿Me entiendes ahí? Hace una misión y tenemos que hacer ¿Qué ha hecho señor, tío? ¿Mandó un mensaje Luis? Luisito Ay, de bolsa Había oído hablar a otras unidades de los infames luminosos Pero pensaba que eran cuentos de soldados Por lo visto, no lo eran Está en línea, no se conectó el grupo Ah, chingamata le mandó la indicación del grupo A ver, me estaba viendo, estaba yendo indicado Ah, bien Ya, ya le indicó ¿Estamos en el sector de la zona, no? No, sí, pero para que se dé A nuestro viejo convoy En minutos Nunca había visto nada igual Hay municiones, allá hay armas Hay que encontrar al responsable Para que la puerta que entre Ajá A mí me gusta luchar Más para mí Eras ¿En dónde se bajaron o a quién se bajaron? ¿Nó? Éh, álbota ¡Salvo! a la chingada 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 a la chingada